Vale, hay que ir por allí, ¿no? Vamos por allí. Lo he matado, ¿no? Vale, iba a saltar pero estaba viendo que no llegaba. Pero no llegaba porque no podía llegar. Ahora sí. ¡Uff! Abre, abre, anda. Abre algo que tengo que hacer. No, pues no hay que abrir. La fuente de energía del transmisor tiene que estar encima de ti. Ahí está. Vale. ¿Me he matado a los tres? A eso no lo había matado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que ha pasado para que esto se abriese antes? No sé si habría que destruir esto, creo que no. Antes se ha pasado algo por lo que se ha abierto, ¿no? Ah, se ha abierto todo lo que estaba yo aquí. ¿Este es el mismo delante que ha aparecido ahora? Vale, joder. Hay que darle a eso otra vez. Vale. Vale, eso se ha activado, creo. Al final le he dado en el orden que me ha dado la gana. Sigue la señal de las naves de guerra hasta su origen. Vale, vale. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa señal? Ah... ¿Esta señal? Esta señal... Esa señal pero claro, he saltado tarde. Vale, vamos a calentar a este No, pero no te vayas arriba, joder Vámonos, vámonos Vale, he conseguido, hostia, con eso Vale, me he llevado una buena ahí Esto que ves, tío, esto que has formado aquí No creo que sea nada bueno Vamos Ahí ya está, perfecto Abre los núcleos, destruyelos Y eso debería acabar con la señal Y ya no con los inhumanos Vale, el objetivo ahora Vale Vale, tengo el pbeón de Brooklyn, no sé si usarlo Sí Voy a usarlo sobre todo por este Sobre todo por este Vale, fuera Tío, vamos Vale, dale tron este de mierda Vale Vamos a terminar de aprovechar el peleón de Brooklyn Ahí está Viene otra nueva ronda Vamos, vamos, vamos Paso, paso de los enemigos Igual ahora tengo que matarlo Pero no Igual no, que me lo ahorro Es el último núcleo La transmisión debería parar No, aún detecto una señal Proviene de la excavación La señal térmica que vi en Leite Es lo que provocó los eispos Sí Lo que haya detrás de esos muros Modoc no quiere Tienes problemas peores, Capi Cierto Vale Ando, mira Vale, muy bien Muere, Angel Pues no No voy a morir Modoc Vale Sí, sí Lo que tú digas Vamos Ahí está Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas, Mankinon Hola, ¿qué tal? Hostia, qué grande ¡Hul! Vamos Vamos Esto está siendo épico ¿Eh? Hulka abriendo paso Y yo entrando ¿Qué piensas, Capi? Creo que la baliza era un señuelo Que Tarleton sigue transmitiendo Os enfrentáis a la marea imparable Del progreso, Avengers Esto se está poniendo mucho más raro ¿Qué le ha pasado en la cara? Podéis frenarme Pero tengo bastante niebla Para cubrir el mundo Avengers Que ninguna nave salga de la zona de cuarentena Tony Acaba con esos propulsores Pensaba que nunca me lo pedirías ¡Hombre! ¡Cambiamos! Elivina a los propulsores ¿Qué propulsores? Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Que no me dé Eh, no sé si ¿Me suena como a mí? Creo que sí Bueno, Tarleton Un modo Un para acá Vale, cargamos No tengo nada más, joder Tío, esos cohetes ¿De dónde venían? ¿De dónde venían esos cohetes? No es fácil darle, tío Se mueve mucho y Y eso tampoco tiene mucho daño Tarda mucho en llegar Joder Joder Joder, tío Me parece doña Porque se ven los números, ¿no? Cuando me doy Sí, tío, eso A ver, tengo repulsor, láser y cohete Ah, tengo cohetes Igual podría hacerle aquí Algún que otro cohetes, ¿no? Bueno, tío, es difícil darle ¿Cómo va a estar listo? No sé si usarlo No, 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 no Ya me encargo yo Vosotros desplegaos Y ganadme tiempo Ojo, volvemos al capi, ¿eh? ¿Qué tengo que destruir exactamente? Eh, voy a... Bueno, empiezo Quiero pensar que me están cubriendo Quiero pensar que me están cubriendo, pero... Tengo muchos sintoides estos cerca Joder Me va a matar, ¿eh? Es que lo que hace es una pasada, tío No es... No es un golpe Es una pasada con el brazo, tío Por eso me está matando, joder Porque estoy esquivando hacia un lado Y esquivando hacia un lado no consigo nada Como ahora, vaya ¿Veis? Ahora sí Saltando ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Esta de aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, le he hecho... Una eliminación con un sintoide Vale ¡Vamos! Vale, ataque giratorio Me ha dado Me ha dado Joder, tío Es que... Te hace la pasada Te hace el ataque giratorio Tío, pero... ¿Cómo esquivo yo esto? ¿Cómo esquivo yo esto? Es que no... No, en serio Lo antes estaba claro que era saltando Este también se es que iba saltando Sí, 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 sí ¿Cómo que no? Vamos, joder Pero yo si... Si a ver si me ha dejado golpear No sé con qué me ha dado Vale, vale, vale Vale, vale Pero donde Brooklyn me quita menos Vamos, eh Vamos, joder, revanta Vamos, vamos 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 Lo que es esto, doctor Tontísimo, además Vale He hecho el grito de la reunión Vamos Vale, mira, saltando Saltando al esquivado Venga Venga, crack Está casi listo, está casi listo Ojo Venga, va a tu casa Se ha caído Reuníos en torno a mí Todavía no Ya, adelante Detrás de ti Joder ¿Alguna sugerencia? Sí Voy para allá ¡Oh! Tontor, eh Y su escudo caerá ¿Ha dicho algo en inglés? ¿Estoy yo flipando? ¿O ha dicho algo en inglés? ¡Ay, yo soy trueno! ¡Vamos! ¡Va, Quirón! Sí, tengo que entrar con el Bifrost Pero para entrar con el Bifrost Tengo que tener primero el Bifrost Claro Sí, en toda la cara Para ti, adopto Y me crack Cierra Vale Pues hay que ir matando enemigos Eso que carguemos El Bifrost Ahora que podamos entrar ahí ¿Quién ha caído? Ha caído, viuda Vale Ha caído, ya ha levantado Por ahí va el cap Y dando vueltas Joder Madre mía La cantidad de cintoidades Que había ahí, eh Eh, eh, eh Me matan Pilla, pilla Salud Vale Vale, vale, vale Ya lo tengo Bueno, el Bifrost Sí Yo lo he llamado el Bifrost La verdad Lo he españolizado muchísimo No lo entendéis No podéis evitar herir a los demás Solo yo puedo deteneros ¿Qué? Un centinela, Kri Capi, me da la impresión De que la gema de su frente Es algo más que un adorno Creo que tenemos problemas más grandes Sí, ya voy No puedes ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Por aquí Venga, a bordo Cuidado, Kamala Bueno Uno de los que no habíamos usado, ¿no? Parece que los vamos a usar a todos En este final A ver, espérate, espérate Porque voy a poner ese aquí Y otro vais a comer enterito Vale Mucho mejor eso, ¿eh? ¿De verdad que sí? Pero vamos a ver ¿Tú de qué vas? Que te mueras Pero ¡Perdío! ¡Que te mueras! ¡Joder! ¿Tú dónde vas? Ahí está Pa' tu casa Venga No sé por qué Creo que el golpe final Lo vamos a dar con Con Kamala, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, para mí tiene toda la pinta Vamos ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, venga Sí, robo terror Venga Que te vamos a calentar Pero bien Vamos a activar la ira Vale, vale, vale Recuperamos un poco Y nos vemos aquí El derribo Venga Pa' tu casa Adiós Adiós Que mueras, hostia Se me quedaba yo un poco todavía Vale ¿Quién más? A ver, a ver, a ver Te la estás jugando Te la estás jugando Te la estás jugando Ey, ey, ey Vale Pa' tu casa Sí Y qué malo Sí, vamos ganando Ya que son los suicidas Pues nada Si son los suicidas Yo me doy una vuelta Mientras Vais explotando Joder, cuidado con estos, tío ¿Han muerto? Vamos a ver más Es que explotan al morir, tío No solo se suicidan Si no vienen Pueden explotar al morir ¿Qué malo? ¿Qué haces al gigante allá arriba? ¿Me ataca? Voy a pillar a ese, eh Ven para acá Vale, pues bien Buena hostia Buena hostia, sin duda ¿Qué me ataca? El autoideos es ahí arriba Vale, vale, vale Tranquilada Tranquilada Vamos a alejar un poco Esta mierda, tío No sé qué era Y tú, te he dado esto Que te cojo aquí con la ira Y te hago Desalparecer Y tú, que estás a un golpe también Mira, mira ese cintoide Con las partículas PIM Tío, las partículas PIM Realmente son una hostia Vale, se me tuyo Pilingües para el final del juego Ah, voy con Yuda Negra Enfrentada a Modok Al final Pues... Pues me parece increíble Y es que quiero que te diga Me parece increíble Yuda Negra El personaje que peor se me da Ojo, me he enganchado otra vez Ojo, me he enganchado otra vez Pilla aquí, pilla aquí Esto que no sé lo que es El Widow's Bite Lo tenemos listo Vale, no ha servido de mucho No ha servido de mucho Vamos a esquivar Vamos a esquivar Joder Vale, se nos lia Se nos lia Vale, vale, vale Tengo lo de disparo automático Pero no me convence demasiado Es probable que muera Vale Me he cogido de frente Pero eso no me hace daño No, no, no parece que me haga daño Eso ahí, ¿eso ahí qué era? Hostias Hay un problema Es que no estoy encontrando Nada de salud, tío Esto no es salud Y además esto está Como fuera de moda No le queda mucho, ¿eh? No me lo creo, tío Voy a morir cuando le queda Esa vida, tío Voy a morir cuando le queda Esa vida, tío Voy a morir Cuando le queda Esa vida Pues sí, eso parece Vale, no es demasiado difícil Este combate contra Modok Parece el combate final Habría estado bien Hacerlo a la primera No va a ser posible No va a ser posible Pero no parece difícil Vale Vale Es clave que esta mierda No me coja Vale, esta mierda No me ha cogido Bueno, no sé Si se combate final Porque todavía queda Centinela Pero bueno Centinela al fin y al cabo Tío ¿Qué mierda pasa? Que me estaba comiendo Todo eso Vale Vale ¿Veis que? No es muy difícil 165 lo he metido ahí Que ha salido del daño En verde Vale He conseguido esquivar todo Vale 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 Me ha golpeado Pero muy poquito Es que cuando antes Ya le he cogido la mecánica Me he quedado muy poca vida Joder Vale Listo Vale Si te quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Tu soledad